reconoció mi skin reconoció mi skin este sí sabe quién es Gilmon tú eres tú eres una muy buena persona tú tú verdaderamente quieres pan sí 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 quiero pan madre mía este sí se vio digimon buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo aquí en anime otaku world y el día de hoy vamos a ver un vídeo como no es ya ninguna novedad de un hack es que ese tipo que acaba de pasar el que tiene como una playera de flash es que ese es hacker y además hay otro es que me encontré los dos hackers en una partida pero es que hay uno que golpea además a través de los muros es que no se puede ser tan asqueroso y este vídeo es sobre todo como reporte y también para hacer una pequeña prueba de audio y es que en los últimos días estuvo fallando algunos dispositivos por ahí y quiero saber si es que ya se repararon quiero saber que el sony vegas ya me está dejando editar nuevamente y posteriormente voy a seguir haciendo más pruebas pero bueno vamos a la partida muy bien si están viendo esta partida lo más probable es que haya sido por el hacker este tipo ese de ahí justo ese de ahí y es que me metí siguiéndolo lo vi en la lobby golpeando a todos lados y dije vamos a aprovechar a grabar así que aquí me tienen voy a irme directo hacia el centro porque es que la mejor forma de combatir a un hacker al menos hasta donde yo he visto es llegando hacia el centro antes de que el hacker llegue buscar la mejor armadura y si tu servidor te lo permite buscar una manzana de bloques y tratar de matarlo con eso y eso te va a dar suficiente tiempo para que sobrevivas para que puedas enfrentar de lo bueno al menos eso es lo que yo buscarlo una buena armadura y sobrevivir lo suficiente para probar que en efecto es un hacker porque vamos y llegan a suceder que es un tipo que no es ser último como si es un tipo que no es este no es hacker igual y lo matas a lo mejor y estaba lagueado a lo mejor y es algo por el estilo pero vamos estoy segurísimo de que este tipo el ángeles me acaban de golpear a través del muro lo vieron no me golpearon a través del mundo me hace hace debujo es que veanlo 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 y hasta donde me está golpeando o sea pelo pelo gracias reportado encima vienes tú ahora que vienes encima tú ahora te piensas que me vas a hacer ahora en serio a ver el tipo el ángel era este curiosamente no conforme está el otro que veanlo 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 es en una sola cantidad es que me golpeas a través de los muros pero que es esto no 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 es que en serio en serio voy a ir por un hack digo por un hack por un admin es que en serio no se puede ser tan asqueroso muy bien esperemos que esta partida salga un poquito mejor y que no haya hackers seguramente estarán viendo esta partida mucho después de bueno no mucho después tal vez hasta el anex en el mismo vídeo este tuve que formatear la computadora estoy grabando en otro día y bueno no entiendo qué le pasará ahora a mi computadora para que para que me haga este tipo de cosas tuve un problema que lo que hacía ahora sí básicamente era que no me dejaba bien el audio de los vídeos tipo que se estaba empezando a cortar yo creo que vieron el inicio en la primera parte de este vídeo cuando estaba empezando todas estas cosas pero no se habrá notado tanto hay una persona en el centro y no sé si hay alguien que está gritando team porque hay un team en la partida o si está pidiendo team pero hay un tipo arriba del centro que si es un problema no lo creo a menos que haya encontrado manzanas doradas allá no sé si lo sé en qué estaba así básicamente me estaba cortando el audio de los vídeos en serio hay una persona tirando flechas a mira una manzana dorada de bloques muy bien puedo tomarme esta y cuando el tipo de arriba se digne a bajar yo ya estaré preparado miren hasta una enderpearl vamos a ver tengo armadura full hierro bueno salvo por el casco pero es lo más full hierro que puede estar en en este servidor sin siquiera minar como aquí no hay minería pues bueno a ver muy bien claro déjame lava déjame lava lo único que vas a hacer con la lava es ralentizarme un rato sabes no me importa si tienes manzana de bloques te voy a matar de una vez era el tipo que estaba arriba verdad fijo que era el tipo que estaba arriba por si las dudas de venir e intentar que me vas a disparar hasta que se te acaben las flechas es eso o le estás disparando a alguien más no te juro que yo pensaba que le estaba disparando a alguien más a ver a este tipo lo acusaron de hacker hace un rato eh que tiene anti notepad que tienes anti notepad que asqueroso no en serio que asqueroso que asqueroso que asqueroso vamos muérete 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 es que me voy a morir yo encima es que me voy a morir yo encima pero es que esto es demasiado es que esto es demasiado es que ni siquiera disimula muy bien pues ese ha sido el video del día de hoy yo espero no es que no puedo decir espero que lo hayan disfrutado es que espero que sean baneados estas personas es que no se puede ser tan asqueroso que he grabado en días diferentes es que si quieren encontrarse a un hacker la verdad este servidor es para ustedes porque vamos es que apenas si se tiene algo de control sobre los hackers esto es demasiado para mi y es que no seré el único que opina que este servidor está peleándose con Hypixel y Cubecraft por la mayor cantidad de hackers en un servidor vamos es que banearlos encima es súper difícil porque o los grabas y pasan varios días para que siquiera sean sean baneados o claro también puede ser que llamen a un mod si es que hay un mod disponible para que lo graben pero bueno creo que eso ha sido todo por el día de hoy y yo me despido de todos ustedes y hasta la próxima adiós ¡Gracias! vamos Víctor tienes que banearlos tú tienes que efectuar la venganza de los caídos apenas veas este video tienes que ir a banearlos